En el video del día de hoy Alexi, que play, viajaron a la ciudad En busca de un nuevo empleo Por suerte encontraron un buen trabajo Y es ser lo mejor el chef de la ciudad Ellos deberán de cocinar las recetas más exquisitas De todo el mundo Pero no será nada fácil Ya que cada vez se pondrá más y más peligroso En donde deben de cocinar Ten cuidado que la cocina puede explotar Y ya te la sabes ranita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta chef, sin más que decir Comenzamos Llevamos bastante tiempo andando Alexi, donde está, uy, por aquí Hay terreno por aquí Todavía estamos buscando nuestra chamba Hermano, por aquí Aquí estoy viendo Hermano, estoy atropellando pancitos En zombies Estamos pasando un cementerio, desgraciado Yo creo que es aquí Esta es nuestra tienda Aquí está, aquí está nuestra chamba, hermano Es algo lujoso Yo siempre quise trabajar en un restaurante de 5 estrellas Sí, yo creo que sí ¿Qué dice? ¿Sashimi? ¿Sashimi? Tenemos que ver como sushi No, es que íbamos en un restaurante austriaco No Hermano Chino, un restaurante chino ¿Qué es esto? Hermano, hermano Chino, japonés Dale, hermano Dale, dale, dale Aquí está, aquí está Pero quítate Pero, hermano ¿Qué tienes que entregar? Tienes que entregar los camarones Bueno, a ver, cocino No lo tienes al piso ¿Qué dirán los de salubridad? Ah, tú tranquilo, hermano Esto le da un toquecito de sabor callejero Tú tranquilo, hermano Como los tacos de perro que hacen por mi barrio Exactamente Vale, necesitamos plato, hermano Le damos esto Vale, yo sigo pegando Ya tengo el camarón Oye, es muy bueno que no necesitamos cocinar nada Y que tampoco les interese que esté con un poco de tierra Sí, aunque bueno Esto Uy, hermano El jefecito nos está viendo, eh Oye, jefecito Cocina rápido Jefecitos, tengan mucho cuidado Nosotros trabajamos bien Nosotros somos buena gente Loco, loco Que no nos vea Que estamos tirando la comida al piso Ay, es verdad, hermano Ok, ok Hay que hacer más camaroncitos Hay que hacer más camaroncitos El Dream Team, perfecto Dale, pero Dale, hermano Que tenemos que entregar esto rápido Nos queda un minuto y medio Dale, dale A entregar Hermano, hay que preparar más pescados Hay más peces Bien, más peces, hermano Bien peces Tengo el sushi Oye, Alexi Ahí está, de nuevo con este mapa acá Perfecto Esta gente que tengo aquí al lado No sé por qué no se me quitan de la cocina Lo voy a cuchillar, hermano Un error de eso y se me le llevo el dedo Oye, no importa Si te llevas el dedo Pues nos cubre el de salud Pero de resto Ok, camarones, camarones, camarones Es momento de camar... Ahí está Toma, toma, toma Hermano, pero Quítate, te puedes quitar Pero no tiene la comida Si la tiraste hasta el jefe Pero si tú eres el que está gordo Pues claro, el jefe también tiene una bolsa gratis Hermano, hermano, espérate, espérate Quita el plato ahí No están pidiendo más peces Toma tu camarón A ver Un pescado Vale, un camarocito por acá Pim, pam, pum Toma, toma Ahí te tiro el peces, hermano Otra gambita por aquí Otra peces Oye, me está quedando muy bien, eh Debería yo ser el chef principal Y no el asistente Hermano, pero Pero, pero A ver A ver Yo te contraté Yo te dije que íbamos a salir de la pobreza Pues ahora Tú eres mi asistente por el momento Joder Ah, no, no Están pidiendo camarones Camarones, camarones No, peces, no Peces, no Camarones Quita el plato Ay, 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 ay Peces, peces, peces Peces, peces Hay un montón de peces Peces, toma peces Pero, ¿por qué lo está? Pero no lo tires así Los platos Los platos Ya lo estoy picando Corre 17 segundos Hermano, hay bastantes peces tirados por ahí Podemos cogerlos Ay, Dios Ahí está un camaroncito Ya está picado Perfecto El plato lo tengo aquí Peces, lo entrego Dale, hermano Ocho segundos ¿Qué falta? Otro pez Otro pez Lo alcanzamos Esperemos, alcancemos la chamba Tenemos propina Dale, dale ¡Woo! Digamos a los mil pesos ¿Lo lo logramos? ¡Logradísimo! No, tremendísimo, hermano No, no Con esto comemos un día No, dieron 400 de propinas Me encanta esta chamba Alessi, nueva chamba Nueva receta Nosotros hay que ahora sí preparar el sushi Y este sí va calentado Mira, tiene Uy, pero ahora es que me voy a japonesa A ver qué tan difícil estará Vale, vale No sé, prefiero en italiano Vamos a darle Y estamos Estamos en mitad de la plaza Bueno, a ver Ok, ok Tenemos que cocinar Tenemos que cocinar el arroz Hay que cocinar el arroz Hay que pelar el pez El pescado Señor, quítese Esto Pela, 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 pela Perfecto Esto también Lo he hecho aquí Esto también Perfecto Lo entro yo Ok, le he puesto el arroz El arroz, el arroz Aquí, aquí, aquí Vale, vale Le he hecho el arrocito Quitate Hermano, ahí está el sushi Ve a entregarlo Ve a entregarlo Se me va a quemar el arroz No se dice sushi Se dice chuchi Bueno, chuchi Entregalo chuchis A ver, hay falta aquí ¿Dónde lo entrego? ¿Dónde se lo dejo? Hermano, pues acá Acá, aquí entregas Hermano Acá arribita Ah, aquí Hermano, eres malísimo No voy a entregar Es que mi asistente es muy malo A ver, ahí te traje otro sushi Dale, dale Yo coloco a hervir Entregado Oye, el sushi es caro, eh Ojalá que nos paguen bien esto Sí, nos van a entregar Nos van a pagar muy bien Y aparte estamos en la plazoleta Hay mucha gente Hay mucha morida Vale, acá hay un plato Sí, sí También mucha suciedad Ey, fuera de mi restaurante, eh Es verdad Estos calvitos están metiendo ahí, hermano Bro, bro Aquí te tengo otro arroz, hermano Aquí están los arroces Yo también te tengo otro arroz Se lo tiro ahí Pero, hermano Pero si ya está cocinado Yo no soy bueno lavando platos Hermano, hermano Ahí está Esto por acá Se nos quema Se nos quema Se nos quema el arroz Vale, vale, vale Ok, ok, ok Cogemos esto ¿Dónde? Más peces Pero Hermano, encárgate de dañar los peces, hermano ¿De dañarlos? No, no queremos comida dañada Bueno, pues pelarlos Pelarlos y cortarlos Que yo me estoy encargando el arroz No se pelan, amigo Si se pelan no quedan bonitos Tienen que cortarse en rebanajas Eh, pero no me quites de larga, tonto Hermano, aquí Espérate Que era para hacer la receta Vale, aquí está Necesito más arroz Te la dejo por acá Está siendo muy olvidadizo acá, Play ¿Cómo que olvidadizo, hermano? Aquí hay un arroz esperando Mira, acá hay un arroz Te lo tiro ahí Eso Voy a preparar otro arroz Yo ya tengo casi todo listo Necesito más arroz Ahí está Ahí hay arroz por montón, hermano Tú tranquilo Dale, te ayudo a pelar aquí Te ayudo a pelar acá Ni unos onigiris Ni unos tamalitos No, hermano Esto aquí Esta gente solamente come puro sushi, hermano Dale, ahí te tiro otro arroz Te tiro otro No hay plato Está perfecto Completado el pedido Ok, vale Y te coloco a cocinar nuevo arrocito Pero acá hay un plato que se está enfriando Ay, qué buen compañero Acá hay un plato Pero deja de pegarme Aquí se está enfriando ese platito, hermano Échale, échale las cosas que necesita Ok, aquí Aquí otro plato de sushi Oye, llevamos mucho más dinero que el anterior Sí, hermano Aquí no va No, vamos a ganar bastante, hermano Échale, échale aquí, hermano Échale, échale, échale Eso Ahí El arroz, el arroz, el arroz, el arroz ¡Ya, güey! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Se enciende! ¡No! ¡Hermano, no se le enciende! ¡Traga el extintor! ¡El extintor! ¡El extintor! ¡Échale! ¡Ay, apaga el fuego! ¡Apaga, apaga! ¡Apaga! Hermano, hermano Se quemó ¡Se quemó el pedo! ¡Se quemó! ¡Hermano, señor! ¡El señor se me quema! Bro, 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 bro Dime que hay arroz Dime que hay arroz No hay arroz ¿Cómo que preparando? Hermano, hermano Quiero quitarme esto de la mano ¡Aquítate! No sé qué hacer esto ¡Hermano, hay que botar el arroz quemado! ¡No te hay arroz! ¡No! Bueno, bueno Pero la hicimos perfecta Espero que no se dé cuenta Que dañamos todas las ollas Sí, esperemos no nos cobren eso En nuestro apaga Bro, bro, bro Nos han ascendido a las alturas Y nos toca preparar Pasta, hermano Por fin, un restaurante de cinco estrellas Hermano Yo sabía que iba a terminar trabajando En un edificio muy... Hermano, no es edificio Estamos en un... Aerostático Tenemos que entregarle... ¡Eso es el maldito globo! Hermano, tenemos que entregarle A la gente esta que va volando No le voy a entregar nada a nadie, eh Desgraciado, a mí no me ha servido para eso Hermano, y aparte Tenemos una receta Y es la pasta Tenemos que ahoritica cocinar el... Eso, eso El tomate Tenemos que echarlo al sartén Pásalo La pastucci, la pastucci, el petuccini Toma, te la tiro Vale, y tú pon a cocinar la pasta, hermano Hay que poner a cocinar pasta Prestiño, prestiño Ah, no, eso es portugués Hermano, hermano ¿Cómo que prestiño? Toma, toma Yo te tiro la pasta Te tiro la pasta Toma, toma Pon la cocina ¡Ay, hermano! La buena puntería Se te quema la salsa Sí, buenísimo Vale, entonces Tenemos que hacer la pasta Que la traigo por aquí A ver, el plato Lo unto de la pastita Ah, no, que está a la mitad No podemos entregar la pasta cruda Vale, hermano Ahí está Ok Dale, dale, dale Ve a entregar Ve a entregar Vale, vale Yo entrego Yo entrego No, estaría mejor la pizza Hermano, falta más pasta Falta más pasta Eso Ve a entregar ese pedido Ve a entregar ese pedido, hermano Ah, yo Vale, vale Perfecto Ahí está saliendo Hasta la próxima Volver pronto Ok, vale Voy pelando más esto Porque hay que poner a cocinar más tomate Hay un tomate ahí, hermano ¡Oh, tenemos que lavar los platos! ¡Lava los platos! ¡Lava los platos! Mientras yo me encargo de pelar los tomates No me pagan horas extra para esto Yo soy cocinero Hermano, ¿dónde está el sartén? ¿Dónde está el otro sartén, hermano? Ah, aquí está No lo sé Aquí está, aquí está Lo perdimos Vale, vale, vale Esto lo pongo aquí Muy bien ¡Entrega ese pedido! Te lo encargo Vale, vale, vale Necesitamos más platos Me voy a poner a lavar el plato a mí, hermano Hoppe, lava los platos ahí Ok A mí no me gusta ¡Uy, casi se nos queman las pastas! No me gusta lavar los platos, pero bueno Ahí, démosle ahí Eso Aquí otro pedido Démosle el sartén Bueno, entregar el pedido Llevamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien Con tu trailer de YouTube Imagínate lo que podríamos hacer Si estudiásemos de verdad Sí, hermano Esa chamba está insana Vamos a estar Vamos a ser Fumbo profamoso Vamos a estar en los Manchester Lo que me he dado cuenta Dale Lo que me he dado cuenta Es que no tenemos platos Ahí está Ponemos platitos a lavar Uy, esto está muy sucio ¿Cómo lo dejan de sucio los clientes? Hermano, es que Es que los clientes son Y ni siquiera lo he visto, ¿eh? No sé ni cómo se están comiendo eso Pero bueno Me entregaré ese pedido Necesitamos más tomates, más tomates Pero parece que estoy haciendo todo prácticamente yo A ver si trabajamos un poquito Pero hermano, te estoy echando a fritar todos los tomates posibles Echa la pasta No te digo yo Este día cobro más yo que tú ¿Qué dices, hermano? No, 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 no Yo estoy haciendo más Mira, ahí se echó la pasta Y encima se te quema la salsa de tomate Ahí tempe el otro tomate Pero entrega el pedido, entrega el pedido Rápido Vale, entrega el pedido Ahí, ok, ok Vale, lavo los platos Tú encárgate de que no se vayan a quemar Ahí, ahí Está siendo muy olvidadísos Se te está quemando todo ¿Cómo que quemando todo? Vale, hermano Entrega, entrega pedido, entrega pedido Vale, échale el tomate Échale el tomate Vale, ahí está Ahí Ves, te digo Incluso tengo que venir hasta tu lado Para poder hacer las cosas Hermano, vamos muy bien Vamos muy bien Vamos, la vamos Vamos, la vamos Ay, ok, ok Ahí está Hermano Se nos quemó ¡Se nos quemó la salsa! ¡Se nos quemó la salsa! Bueno, vamos perfecto Ok, momento de tranquilidad Momento de tranquilidad Mica el tomate Wow ¿Cómo fue que me la pete de tomate? Si yo no quiero pelar tomate Vale, ay, ay Porque está de tu lado Ahora sí Cuidado con la salsa Perfecto Esto para acá Ok, esto, esto aquí Entrega pedido, hermano Hay un pedido ahí No lo han entregado No, ya voy Estoy haciendo todo Estoy haciendo todo Hermano, hermano No puedo Uy, vale, vale Pensé que no podía pasar Ok, ok, ok Ahí Necesitamos No hay sartén Necesitamos Los platos, los platos Rápido No hay sartén No, no hay platos Oye, cuidado con mi salsa, eh Dale Y mis pastas Dale, hermano, hermano Necesitamos más platos Necesitamos más platos ¡Uy! ¡Mis pastas! Capri, mis pastas Hermano, encargo de todas las pastas Que estoy lavando los platos Mira, mira Casi se me queman, hermano ¿Y tú qué estabas haciendo? Estaba lavando platos, desgraciado Que sí, hermano Necesitó soltar la olla ¿Qué? Necesitó soltar la olla Cuéntate Hermano, no se me suelta No se me suelta ¡Ah! ¡La play! No me digas que yo se cayó Ahora tengo que trabajar yo de tiempo completo O la broma Apareció de nuevo Me cago en tu mano Hermano, perdón Me caí Estoy mirando los pedidos que nos faltaron Pero lo hicimos perfecto No, hermano Somos los mejores ches del mundo Tienes suerte De que tengamos público poco exigente ¡Alechi, Alechi! Como hicimos muy buen trabajo en el anterior Pues en las alturas Fuimos contratados en Miami Y tenemos que cocinar No, no estoy harto Tal vez ya sé lo que me limita No estar en un restaurante cinco estrellas Eres tú Hermano Necesito separarme de ti ¡Ey, ey, ey! Tú tranquilo, hermano Tenemos que cocinar aquí en el agua En los Miami, hermano Así que coge y pela Literalmente nos enviaron a trabajar en medio del agua ¡Claro! Tenemos que trabajar en medio del agua Tenemos como tres exigencias ¿Cómo lo tienes todo? ¡Pélalo, pélalo y pásame! Más vale que me paguen más esta vez Porque yo quería trabajar en un restaurante bien bonito Y me trajeron aquí Hermano, esto está bien bonito ¿Qué no ves? Está precioso, está precioso Que no, hace calor y se me salpican las patas Mientras cocino Necesitamos papas Papitas Ahí está lista Ok, entrego Ponemos a cocinar más papas Oye, este trabajo es fácil, eh Tampoco me disloca Hermano, pero me lo están en poco Colocando todo el trabajo a mí Joder, el pollo El pollo Entonces tú querías este aumento Hermano, hermano Hermano, se me está llenando aquí de cosas tuyas Aquí Bueno, pues más te vale empezar a trabajar bien Porque si no Perdón, te tiré esas papas Hermano, hermano No bote las cosas que nos van a quitar tiempo por eso Ok, ok, ok Hermano, ¿dónde colocó todas estas cosas que me estás tirando? No estoy tratando de organizar todo Pizzería del perrito Hermano, hermano Toma, toma, toma Toma, papas Uy, uy, hermano ¿Dónde? Uy, la tiré Ah, no está aquí Ok, ok Ahí, vale Cojo esto Entregado, pedido Necesitamos pollitos Pollitos, pollitos Solo llevamos 200 pesos Qué poco eficiente Hermano, está muy complicada esta chamba Está muy complicada para mí Si estuviese ahí ya te habría hecho el ratatouille Hermano, está complicado para mí Que no ves ¿Qué, qué, qué? Tengo que hacer todo Vale, necesitamos pollitos solitos Aquí Pizzería del perrito Otro pollito solito Aquí Necesitamos plato Entrego Yo ocupo chamba, eh No sé si te acordás Toma, toma Toma Oye, pero Ah, espera, te necesito más Porque ya tiré dos Por eso tomo Hermano, hermano Toma papita, toma papita, toma Tengo bastante papa Ok, ahí Acá Vale, necesitamos papas Papas, papas Aquí están las papas Necesitamos cocinar Pollitos Sí, yo también necesito un papá Hermano, tú tranquilo Yo puedo ser tu nuevo padre, hermano Este, esta empresa La construimos nosotros dos Pero si pareces mi hijo cocinando No necesito un papá tan vago Es más, mira Se nos acaba el tiempo Hermano, necesitamos papas Sola Ah, no, pollitos Nos van a despedir Tú tranquilo, tú tranquilo, hermano Hasta el último sejo No lo hacemos bien No llamo ni 500 pesos Hermano, llamo 400 pesos Con eso ya vivimos Con eso es donde vivimos, hermano Con eso No, no voy a vivir con esto Ni un día Necesito mucho más dinero Hermano Me cago en tu madre Hermano, no El rey va a estar decepcionado Ya no soy tu amigo Pero fue perfecto Aunque bueno Nos dieron 81 pesitos Hermano de Chambila Por cierto, Capplay Depido del dueño Te has despedido ¿Cómo? No me puedes despedir Porque yo te despido ¿Ah, sí? Pues yo despido a todos Hermano Yo me voy de aquí Yo no quiero nada contigo Adiós Suerte